Hay quienes se dedican a denostar las alianzas. Las alianzas son el fruto de la construcción de acuerdos. Hay que voltear a ver a Chile. Chile ha sido un exitoso modelo de alianzas. Los que se dedican a satanizar las alianzas, ¿saben por qué es? Porque tienen miedo, porque les ha hecho así. Porque quieren quedarse sentados y conservar esos espacios y que no entre la democracia. Hay quienes quieren jugar guerritas con las encuestas. Yo les digo, esa es una estrategia que está encaminada a generar un desánimo, una desinformación de una realidad que no corresponde, una realidad retocada, pero que nosotros sabemos dónde está la voluntad de los duranguenses. Y la voluntad está en que todos quieren un cambio por un gobierno mejor. Por eso, en estos 37 días que nos quedan de campaña, no tengo la menor duda de que vamos a confirmar, vamos a fortalecer lo que hemos venido construyendo. Yo veo que la gente de veras quiere mejores oportunidades. Yo no quiero seguir viendo a un Durango como ahora lo percibo y lo veo de manera directa. Aunque tengo muchos años recorriendo este estado, quiero decirles que ahora me preocupa. Veo que la gente no solo ha ido creciendo la pobreza, sino me preocupa que hay una descomposición social, que la gente ve que no hay una esperanza que realmente le pueda dar la garantía de vivir mejor.